Bien, contentos a leer y vamos a levantar nuestras manos a la presencia de Dios. Ya tenemos con vosotros al Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal, la cosecha, el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábala, alábala, alábala al Señor, todos, todos, alábala al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Palmas para el Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gracias Señor, amén. Gloria a Dios, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Aquí estamos hoy día miércoles 4 de octubre de 2023 para predicar la Palabra de Dios, alimentar vuestras almas, porque la Palabra de Dios alimenta el alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nos ha formado Dios, el que hizo los cielos y la tierra, amén. Y nos ha formado a su imagen. Gloria al Señor que vive. Así que no somos cualquier cosa, somos imagen de Dios. El diablo que nos ha pervertido, el diablo, el enemigo de Dios, para ofender a Dios, nos ha hecho pecar a nosotros. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no paga mal por mal, Dios paga bien por mal, amén. Y cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, ese mismo sentir debemos de tener, pagar bien por mal, amén. El Señor Jesús dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso es pagar bien por mal. ¿Quién vive? Ya, si tu enemigo tiene hambre, déjalo ahí que se muera de hambre. No, no, dale de comer, dice. ¿Quién vive? Para eso vino Cristo, para restaurar las cosas. Vamos a orar un momentito, estamos en la campaña guerra contra todas las brujerías, hechicerías, malcomerías, enfermedades sin curarles, amén. Oremos, levanta su mano para Dios y a tus ojos comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para celestial, Dios todo poderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, ten piedad, ten misericordia en nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas. Límpianos, lávanos, purificanos, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía tu poder, Señor, envía tu misericordia, Dios Santo. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya míranos con piedad, con misericordia Señor y bendice la reunión del día de hoy bendice Señor santifica Señor a todos los que vienen a tu casa oración alimenta nuestras almas con tu palabra Señor ten piedad, misericordia, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya aleluya aviva tu iglesia señor a través de los tiempos de misericordia aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya aleluya rompe las cadenas señor rompe las atabas quémala al diablo señor quema toda brujería toda chilea todo espíritu del demonio de las brujerías salga del nombre de su salga demonio de aquí a este lugar y de todas las iglesias pentecostal cosechas salga demonio está derrotado jesús derrotó satanás salca y por tierra y son arrebatados del fuego salga demonio en el nombre de su gloria 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 a dios gracias padre gracias hijo graspito santa amén y amén gloria a dios gloria a dios gloria al señor un fuerte aplauso para el gloria a dios gloria al señor aleluya tome asiento siéntese los hermanos siéntese siéntese los hermanos que se encuentran aquí en la casa de dios iglesia pendejo para cosecha estamos saliendo con el programa la voz de salvación directamente desde chocica del norte para aero morante distrito de la victoria provincia de chiclayo región de lambayeque amén continuando con la campaña hoy día miércoles invito al coro de jóvenes que trae especiales para dios amén pase la semana gloria al señor mientras tanto alabamos al señor he decidido seguir a cristo todos 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 alabale 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 señor he decidido seguir a cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás decidido seguir a cristo si otros vuelven yo sigo a cristo no vuelvo atrás yo sigo a cristo no vuelvo atrás yo sigo a cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás amén